Con esa mirada y sonrisa Haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones Y aleluya No lo ves Él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola Ese idiota te ignora Niña yo te confieso todo esto Y me enamoras Tan bonita y tan sola Niña él no te valora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire solo Llámame Pase lo que pase solo Llámame Digan lo que digan yo a ti No te dejaré No te dejaré No te dejaré Sola 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 Che Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Yo sé que con él te sientes sola No te acostumbres a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Tan bonita y tan sola Tan bonita y tan sola Él ya no te valora Vida yo te confieso Todo esto y me enamora Tan bonita y tan sola Ese idiota te ignora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire solo Llámame Cuando él no te busque solo Llámame Digan lo que digan yo a ti No te dejaré No te dejaré Sola 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 No te dejaré Sola 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 No te dejaré Sola No te dejaré Sola ¡Sola